La Guardia Civil intensifica la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. La actuación ha tenido lugar en una explotación agrícola de pimientos en Villamartín. Se han realizado 34 identificaciones, detectando más de una treintena de infracciones en materia de seguridad social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo o de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.